Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les mostraré cómo completar la actividad diaria. Toma una foto de fantasma al lado de la sala de juegos. Es bastante simple, en realidad se trata del gato que vemos aquí. Elegimos la opción de cámara del menú desplegable, apuntamos y le tomamos una foto. Listo, eso sería todo. Pueden confirmar que lo hayan hecho correctamente, porque el recuadro de la actividad aparecerá lleno. Espero que el video les haya servido. De ser así, recuerden hacer click en me gusta y compartir. Nos vemos en la próxima entrega. Un fuerte abrazo. ¡Chau!